Vamos ahora con las predicciones que tienes para ciertos personeros del desgobierno de Nicolás Maduro. Jorge Luis García Carneiro, que por cierto dio positivo al COVID-19, en las noticias lo leímos, te doy la fecha, 8 de febrero de 1952, es un político y militar retirado venezolano, fue electo gobernador de la Guaire en el 2008 y reelecto en el año 2012. Vamos a ver cómo se desarrolla esta persona, las energías. Bueno, tiene ahí el diablito, o sea, sí que realmente tiene, ahí ha pasado su momento negativo a nivel de salud, pero realmente este hombre cierra un ciclo, sigue hacia adelante y como que veo cierta recuperación de energía. No obstante, él viene marcada como con problemas siempre en la salud. Yo creo que esta persona, su energía, su protección no está muy buena. Y no descarta ya que también esta persona, estamos en agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, vuelve una caída de energía muy importante para esta persona y ahí es donde más riesgo va a tener. En estos momentos sale, pero cuidado que no se despiste o que no os despistéis, porque otra vez esta persona vuelve a los hospitales. Fíjate, yo le digo gobernador de la Guaire porque él es chavista y los chavistas le pusieron así, pero quiero decirle gobernador de Vargas, mejor, suena como mejor para nosotros. Lo ves tras las rejas, ¿cómo lo ves en su futuro? Tiene una caída realmente importante, yo te digo que a finales de este año o primero del año que viene, que hay momentos de energía, podría haber lo que es o bien problemas de salud, que no lo descarto y van a estar, pero a lo mejor también las leyes pueden estar representadas porque salía también la carta de la justicia al lado de él. O sea, problemas le vienen encima y muy gordos, que no se descuide. ¿Y cómo lo ves de salud? ¿Se recupera del COVID? En estos momentos hay como una cierta recuperación, pero vuelve a entrar en hospitales. Yo creo que realmente a lo mejor esto a él le va a afectar, se va a quedar a lo mejor algún órgano vital, a lo mejor un poco sensible o afectado y no descarto, y además lo digo hoy aquí para todos vosotros, no descarto que otra vez lo ingresen y pueda ser debido al bicho que le ha hecho estragos. Dios mío, el bicho está haciendo estragos en todos los chavistas, ¿no? Bueno, pues es lo que hay, Cari, o sea, por lo menos que nosotros nos dejen en paz.